Hola a todos en nuestro Regenetips, hoy desde nuestra clínica quería traer alusión un tema que permanentemente vemos en consulta y es el siguiente. Si tu piel la percibes con manchas, arrugas, poros abiertos, engrosamiento, opacidad, falta de textura, vascularización, seguramente estás experimentando lo que llamamos un envejecimiento cutáneo, que en la mayoría de los casos es un fotoenvejecimiento. ¿Qué debemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer para volver a tener una piel rejuvenecida, sana y pues bella? Primero, número uno, tienes que detectar cuáles fueron esos agentes nocivos que llevaron tu piel a ese envejecimiento. Por ejemplo, el sol, la luz ultravioleta de dispositivos electrónicos, un sueño inapropiado, estrés, alimentación cargada de sustancias industrializadas o muy procesadas, los cambios hormonales, pueden ser alguna de estas causas, míralas y corrígelas. Número dos, implementa una rutina adecuada para tu piel en el día a día. Esta rutina debe tener una limpieza adecuada para tu piel, tanto en la mañana como en la noche. Debemos utilizar antioxidantes, los más importantes, la vitamina C, el retinol, también una protección solar adecuada, dermatológica y recuerda que la protección solar, por buena que sea, no va a estar presente en tu piel más de tres horas, así que esta protección deberías de tenerla por lo menos tres veces al día y una hidratación adecuada también para tu piel. Tercero, se pueden implementar tratamientos que busquen el fotorejuvenecimiento de tu piel o el rejuvenecimiento de tu piel. Estos tratamientos se pueden hacer a través de tu médico en instituciones adecuadas con tecnología como láser. Existe una gama amplia de láser que puede ayudar en el rejuvenecimiento de la piel. También los ultrasonidos microfocalizados, la radiofrecuencia, los bioestimuladores de colágeno y también la aplicación del ácido hialurónico. Cuarto, ten en cuenta unos cambios alimenticios, mejora tu alimentación, pon suplementos vitamínicos, utiliza el colágeno hidrolizado y por último tienes que manejar el estrés y un sueño sano. Espero les haya gustado, nos vemos pronto en nuestros Regenetips. ¡Gracias!